Algo muy lindo, muy emocionante y bueno, creo que a poquito le estoy ganando el corazón a la gente y creo que es muy lindo para un jugador de fútbol que lo cobre. Claro, además que cuando usted levanta las manos y les agradece. Sí, obvio, en todo momento soy agradecido a la gente porque es la gente la que está ahí y que va a tratar de alentar al equipo, así que hay que agradecerle. Es un muchacho muy fuerte, pero también muy sentimental, ¿no? Por lo menos eso lo pudimos observar. Sí, es que cuando me tocan mis hijos es algo muy especial y bueno, creo que todos los padres son así. Claro, todo por ellos definitivamente. Y sí, es algo muy lindo para que ellos te vean, que la gente te quiera y creo que es muy lindo para ellos también. Y además en un fútbol colombiano que es exigente, en donde la gente ya empieza a hablar de Lucero. Sí, de a poquito creo que he entrado al fútbol colombiano, vine como un desconocido y creo que ya en un par de partidos creo que he andado bien y por suerte hemos salido adelante. Y además en la página de la Liga le cuento que se hizo una encuesta, ¿cuál es el mejor jugador arquero? Hablaron de Lucero Álvarez. Más votación, imagínese. Ah, ni idea. No, es un orgullo, la verdad que ser un extranjero nuevo acá en Colombia y que ya lo elijan así es algo muy gratificante para uno. Bueno, y eso significa que debe haber más compromiso, ¿no? Porque definitivamente el respaldo de la gente hace que se entregue aún más y el trabaje más fuerte. Sí, día a día hay que mejorar más aún porque esto no termina acá, esto sigue y bueno, creo que hay que seguir por este camino que creo que vamos bien. Muchas gracias, qué gusto saludarme. No, de nada, a las órdenes.